¡Oh! ¿Pero qué haremos? ¿Qué? Mi querido chamoquin colorado, ¿y si hacemos algo como las chicas aquellas que ya se fueron? ¡Liejo, iejo! ¡Ah! ¿Qué te pasa? Más que pecado, pareces... Marisco, ¿eh? ¡Ah! ¡Hazte para allá! ¡No, no! Mejor ven... Ven, tengo algo mejor... ¡Ah! 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 ¡Eres lo lato! ¡No, no! ¡Ves este sube! ¡No! Cuando llegas a mi casa, con toda la comida, las casas, mi vieja ya no se quiere ver, porque no se casará para comer y todos tus amigos se burlan de ti, pero como distecido, dormido pero muy bien. Ya no te cuento el daño, el daño, la pate, que te hace una salsa de la mano en el pate, mi mano se aguanta porque está despejado y es que por ti se quedó, tu fermento va a tu lado. Por eso estamos hoy aquí reunidos pa' decirte que ya no te queremos porque eres tú. Escribiré navidad con signos de peso. A ver quién se acuerda del nuestro Dios, del amor, de la bondad, de la felicidad. ¡Gracias! 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 Gracias.